Una vez fui a un gimnasio, fui a un gimnasio y ahí es donde vi que decía full contact y en ese momento dije, ah sinónimo de Van Damme, entonces dije bueno voy a ir, voy a practicar. Piensen bien que meta van a seguir y en ese camino van a haber obstáculos, trabas, van a haber escalones que debes de pasar a veces chiquitos, a veces más grandes y a veces los pasaste, ves el camino y en ese laxo otra pared inmensa, pero se puede pasar, se puede pasar si tienes las herramientas necesarias y una herramienta es tener el objetivo claro, luchar a pesar de todas las dificultades.